¿Cuál es el tema con esto? Han crecido las exportaciones de Mendoza, yo se los conté el jueves, 18%, pero resulta que no es una buena noticia. ¿Ah, no? No, no, no es una buena noticia. ¿Les gusta el ajo? Sí, me encanta. ¿Les encanta el ajo? ¿Usted también? Pero. Pero. Bueno, vos sabés que... Pero en el mundo parece que le gusta mucho. ¿Es eso que el ajo gusta mucho, el ajo argentino? ¿Eso es lo que pasa? Lo que gusta es venderlo en negro. Ah. Eso es lo que pasa con el ajo. Lo que gusta es ir con los camiones a la frontera y te traes los dólares. Claro. Pero, ¿qué pasa? Nosotros hablamos acá y mostramos los datos de las exportaciones de Mendoza y dijimos, che, ¿cómo puede haber crecido el ajo 70% en los primeros 5 meses del año respecto de los primeros 5 del año pasado? Estos son datos que elaboró ProMendoza, yo se los conté, con números de la DEIE y de la INDEC. Me dicen, no, el problema es el tipo de cambio. ¿Y por qué? Y porque el año pasado tenías un dólar oficial de 300 pesos, no llegaba a los 300 pesos, y tenías el blue que andaba en los 800 en la época de exportación del ajo. ¿Qué hacían los muchachos? Venga el ajo, camión, frontera, coima, dólares, su ruta. Todo eso no figura en las exportaciones. Ahora, ¿qué pasa? Este año, con un tipo de cambio un poquito más amigable, con una brecha más chica, empezaron a blanquear. Y eso te das cuenta cuando comparás las toneladas, porque a menor precio del ajo en dólares que en 2023, tenés muchos más dólares recaudados, 69% más y solamente 35% más de toneladas. Entonces, muchachos, están blanqueando, no jodan. Bueno, eso es lo que pasó. Tenemos una plaquita donde yo les quiero mostrar el top 10, el rendimiento de las exportaciones mendocinas. ¿Qué es lo que más le vendemos al mundo? Me encanta esto. Acá tenemos, fíjate esto, el vino de uva, el vino, es lo que más pesa en dólares. Mendoza vendió el año pasado, en los primeros cinco meses del año, 633 millones de dólares, contra el año pasado, el mismo periodo, había sido 535. Tenés ese crecimiento que te decía del 18%. Pero vos fíjate que de los 600 y pico de millones de dólares, tenés 242 millones, es el vino, que está en caída, ¿no? 4% menos en dólares y 6% menos en volumen que el año anterior. Mirá los ajos, 78 palos disparados por arriba, 69%. Bueno, y después hay algunos, tenés las manufacturas, materia plástica, sus manufacturas. Mirá, bien, pensé que estaba más lejos eso. Sí, sí. ¿Y creció 100%? Eso creció 98%, pero puede que no hayan registrado exportaciones el año pasado. No es todo venta, puede haber algo en la consolidación. Cuando vean números raros, hay una explicación rara. ¿Y ese amarillo ahí raro? Mirá, bueno, este es genial. Claro. Bombas, motobombas, turbobombas y sus partes. 27 millones de dólares, crecimiento 763%. El año pasado, esto es metalmecánica, ¿sí? Sí. INSA está fuera de la cancha. Claro. Entonces, el principal exportador es una empresa de Godoy Cruz que se llama Flow Serve, que vende esas bombas que son para, escuchá este dato, son para desalinizar el agua del mar, que se utiliza en la minería chilena. Y los tipos venden esas bombas. He pedido, le he pedido a Paula Jalil que me los traiga al estudio. Hay que hacerle nota, claro. Hay que hacerle nota. Se lo venden las minas chilenas. Claro. Está buenísimo. Esos, esto, esta empresa que está ahí en la calle de Chuquisaca, son hoy el principal exportador de la metalmecánica mendocina. Y eso te explica ese número, ¿no? Bueno, lo mismo pasa, todo eso que creció más jugo de frutas y hortalizas, eso significa que vendieron menos fruta en negro, mandaron más fruta a industria, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y ahí tenés el rendimiento hasta abajo, digamos, de ese top 10 en dólares, ¿verdad? O sea, que vino e hidrocarburos es lo que... Bueno, el problema con los... El combustible, vos fijate, sigue siendo en el top 10 solamente 20 millones de dólares con una caída del 23%. Por eso es tan importante lo que está haciendo el gobierno de relicitar las áreas que están maduras para poder sacarles hasta la última gota de petróleo. Mirá, con el gesto de descorchar. Sí, sí. Y sacarle hasta la última gota de petróleo. Ahora, ¿qué demuestra esto? Que la matriz productiva de Mendoza está exhausta. El mayor monto en dólares de tus exportaciones te lo da el vino que va retrocediendo. El segundo mayor importe te lo da el ajo que en realidad están blanqueando. Lo mismo pasa con la ciruela, lo mismo pasa con la pera. Mucho de toda esa fruta de carozo que de repente hay... Explosión, claro. No, los muchachos están blanqueando porque ahora el tipo de cambio les combino un poco más. No es que se exporta tanto más. O sea, que de ahora en más se va a empezar a ver la... Y después hay otro tema. La cruda verdad. Pero esas exportaciones, por ejemplo, las exportaciones de servicios acá no están medidas, ¿no? Por ejemplo, los servicios informáticos. Economía del conocimiento. Claro. Economía de servicios basados en el conocimiento, SBC. Eso es todo negro, todo blacky. Y claro. ¿Viste? ¿Qué hacen los pibes? Venden afuera y cobran en bitcoins. Y depositan en afuera. Entonces pregunté, ¿y cómo lo miden eso? Y no se puede. Hay una estimación anual que son casi 135 palos verdes. No es un número menor. Igual que el turismo. Los servicios del turismo, una estimación del año pasado, teniendo en cuenta la cantidad de días que estuvieron, los 3.8 millones de turistas que vinieron, extranjeros y argentinos que vinieron a Mendoza. La estadía oficial es 4.2 días. A mí me parece que es muy larga. Yo creo que está más cerca de 3, lo estoy hablando con gente del gobierno. Y ellos estiman aproximadamente 600 millones de dólares. Ya es más, en todo el año. Pero entran 600 palos de turismo. De turismo. El vino, por ejemplo, va a terminar vendiendo este año, ¿cuánto vimos hasta ahora? 242. 270 y pico. Está empatado ahí al año, en un año calendario completo. Está ahí cerquita del vino que está retrocediendo.